¿Qué es la población laboral? Es decir que prácticamente el 80% del crecimiento de la fuerza laboral está fuera del circuito formal. Hoy más de la mitad de la población laboral no está en el circuito formal en la Argentina. Por lo tanto los instrumentos históricos que son fruto de la lucha de los trabajadores en la Argentina, como el salario mínimo, las convenciones colectivas y demás, son instrumentos que le dan respuesta solamente a un universo que es menos de la mitad de la población laboral. Se necesitan otros instrumentos y el salario básico universal viene a ocupar ese lugar. Por eso involucra a 9 millones de personas, por eso se sorprendió toda la Argentina cuando prácticamente 12 millones se anotaron en el ingreso familiar de emergencia. Es algo que hay que atender de manera urgente para garantizar la posibilidad de una Argentina libre de hambre. Obviamente esto tiene que ser acompañado de una estrategia antiinflacionaria, porque de lo contrario lo que sí es cierto es que ponemos ingresos y se nos llevan los precios. Es vinculado a cómo acomodar las relaciones laborales en el marco del mundo del cambio tecnológico y de la mano de la discusión del salario básico universal, viene la discusión de la jornada laboral, que acá en la Argentina se ha discutido mal, porque se la pone en el mismo lugar que en el resto del mundo, en Europa, en los países centrales, donde el problema de la jornada laboral es un problema vinculado a la tecnología. Acá en la Argentina hay un tema más grave. Acá no solo hay desempleo, hay sobrempleo. Hay 5 millones de trabajadores que trabajan 60 horas semanales. Es decir, están absolutamente precarizados, ganando miseria. Y de esos 5 millones hay 2 millones y medio prácticamente que son trabajadores en blanco. O sea que claramente lo que está fallando acá es la inspección laboral para garantizar que trabajen 8 horas. Si esos trabajaran 8 horas, se crearían simplemente, por la cantidad de horas que faltarían, 800.000 puestos de trabajo que permitirían bajar sustancialmente la tasa de desocupación en la Argentina. O sea que acá hay que generar nuevos mecanismos. Uno es el salario básico universal, otro es reducir la sobre jornada laboral fruto de la precariedad existente en la Argentina. Hay sectores dentro, junto por el cambio, que tienen que ver con el radicalismo, por caso Facundo Manes, sectores que tienen que ver con la coalición cívica, que han propuesto en otros momentos de su vida política. Facundo Manes hace muy poco, pero Elisa Carrió desde hace ya largo tiempo viene planteando la necesidad de un ingreso universal. Así que yo creo que esto excede el marco del frente de todos y que solo una cuestión de orden de disputa electoral menor podría ser que no se llegue a un acuerdo de algo que necesita la mayor parte de la Argentina. Necesitamos una Argentina libre de hambre. Ojo es que lo que se está planteando es un salario básico universal equivalente a la canasta alimentaria, porque en la Argentina tenemos gente que no logra cubrir los ingresos para alimentarse, del mismo modo que tenemos trabajadores en blanco, un 28% que son pobres.